Música Emerald Digital Entertainment es un grupo de personas que nos conocimos en la universidad empezando en el semillero de videojuegos y de ahí salió como las ganas de crear empresa, de hacer juegos y de ahí fue que empezamos toda esta aventura. En Mitter salió la idea de uno de los integrantes que se llama Juan David Castillo y pues como un concepto de no, que unos asteroides que vayan cayendo y no los vaya como protegiéndose e inicialmente la idea era muy simple y era muy básica y decimos que vamos por ese lado porque así es que vamos aprendiendo. Al principio era como algo muy sencillo, era como defender un planeta de asteroides que venía con unos satélites. Ya después le comenté la idea a Rodrigo y al equipo y pues fue como una bola de nieve y pues se fue creciendo, se fue creciendo hasta el punto pues que nos demoramos un año y medio en terminarlo. Empezamos con una línea de diseño muy diferente a lo que está ahora, hicimos varias, el diseño de interfaces cambió varias veces. Cuando empezamos a diseñar ya toda la idea del juego, ese juego empezó a crecer exponencialmente y se volvió a lo que ya es Meteors, que ya hay ocho satélites distintos, uno puede defender con armas distintas que portales, que misiles, que láseres, que todo tipo de cosas. Nos inspiramos en dos tipos de juegos muy viejos pero muy conocidos que son hechos de Atari. Entonces es como una combinación de lo que es Asteroids con Miss Out Command, que no tiene unos misiles que uno va disparando y van cayendo como una linecita, si uno tiene que bloquearlas para que no les destruyan a la ciudad. Pues yo ya había participado en desarrollo de videojuegos, pero cosas muy pequeñas. En Meteors, que ya así fue como lanzarnos al agua, uno aprende demasiado. Meteors está dirigido a esa gente que le tocó como hace ya un buen tiempo a Atari, gente que ahorita tiene más o menos entre 30 y 40 años, que le gustan los videojuegos obviamente, que le gustan los retos. Nosotros ya hemos puesto a Meteors en prueba, pues se lo hemos dado a varia gente y lo hemos abierto en unos países nada más y eso nos ha dicho mucha información. Este es nuestro primer juego que de verdad estamos publicando. Pero normalmente cuando le mostramos el juego a alguien, lo único que dicen es que las gráficas son súper bonitas, que el sonido es muy bacano y que se juega muy, se siente muy bien al jugar.